¿Qué le falta a nuestro tricolor para comenzar ya a lograr cosas importantes en el contexto internacional? Hemos venido trabajando en todos los aspectos que tal vez nos toque mejorar, la parte física, obviamente, porque nuestro biotipo colombiano no es muy grande, no nos ayuda, pero lo contrarrestamos con el toque, con el buen manejo al balón, con la definición, con todos los aspectos técnicos que caracterizcan al jugador colombiano. ¿Qué le falta a nuestro tricolor para comenzar a lograr cosas importantes en el contexto internacional? Es un mundial, va a ser complicado cada partido, cada partido es diferente, México lo conocemos, nos hemos enfrentado varias veces, Francia para mí es top 2, yo creo, y Inglaterra es un equipo bastante atlético, esperamos dar lo mejor, esperamos conseguir muy buenos resultados para avanzar a la siguiente ronda. Mi mamá como que no era que no le gustara la idea, pero me trató de convencer para jugar tenis o practicar natación o hasta patinaje, voleibol, de todo. Pero eventualmente yo siempre volví al fútbol, así que un día yo creo que ese resigno, y el apoyo ha estado constante desde que inicié hasta el día de hoy, creo que mis compañeras, el cuerpo técnico pueden ser testigos de eso. En cuanto a los amigos, uno por este deporte, por la pasión que siente, por representar al colegio, realmente queda muy poco tiempo para la vida social. Yo, en cuanto al colegio, no fui prácticamente en mi grado 11 por estar en preparación para el mundial de Nueva Zelanda, no fui a mi grado, no fui a la excursión, entonces perdí muchos momentos que tal vez en una vida cotidiana se vivía día a día. Pero el fútbol me ha dado muchos otros momentos, me ha permitido conocer a estas hermosas personas que tengo a mi lado, con las cuales he vivido experiencias increíbles, con Ingrid, con Jore, con Laura, con Carlos no tanto, pero con todo al respecto. Pero con ellas tres empezamos el proceso sub-17, aquí en Carlos precisamente, y en el suramericano de Chile, y desde ahí hemos estado juntas todo este proceso, y es increíble, se ha formado una amistad muy linda, entonces esos amigos que tal vez perdí en el colegio, los logré aquí dentro de la selección. Su orgullo, su alegría, su responsabilidad, son muchos sentimientos que uno siente de valga la redundancia al vestir la camiseta, al estar convocadas en este nuevo ciclo, y esperamos que todas las expectativas sean cumplidas. El mayor reto que tenemos es con nosotros mismas, de dejar un mejor papel de lo que hicimos hace cuatro años. La idea es que esta vez sea diferente, sea mejor, y que cada día un poco más, un poco mejor, siempre digo yo. Nosotros no tuvimos ese apoyo desde una temprana edad, yo tuve la experiencia de ir a Estados Unidos, y allá ves niños entrenando desde los cinco años, cada una en su categoría, cada una, cada categoría con un plan específico para la edad. Entonces, es un trabajo muy específico que aquí en Colombia yo creo que hasta ahora se está empezando a proyectar y a desarrollar, y es una deuda que se tiene bien grande con el fútbol femenino en cuanto a la preparación física. Yo creo que en ninguna liga de nuestro país, bueno, exceptuando tal vez Antioquia, hay una mujer con peso dentro de la liga, no solo para el fútbol femenino, sino en fútbol en general. Yo creo que eso es de vital importancia para que se empiece a abrir muchos caminos dentro de las regiones. Nosotros nos ganamos un respeto, estamos hoy aquí frente a ustedes porque nos hemos sabido comportar, porque somos, antes que jugadores, somos personas, somos un grupo muy educado, que siempre trata de dejar una buena imagen de Colombia en el exterior, de que estamos cansadas que nos tomen por tal y tal cosas afuera, queremos cambiar eso. Y eso se hace a través del comportamiento, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, la forma en que hablamos, la forma en que nos dirigimos a las otras personas, en que saludamos, en que absolutamente todo se refleja. Y a través de eso es que uno empieza a ganarse un respeto y un puesto dentro de esta comunidad. Les invito a todos que practiquen este hermoso deporte, les puedo abrir muchas puertas para estudio, para viajar, para conocer personas. Es muy lindo, da muchas oportunidades de disciplina, de trabajar en equipo, así que las animo a todos.